Muy bien, recibimos nuevamente en Desayunos Informales a Winter. ¿Cómo están? Buenos días, chicos. Para modo de introducción, perdón, vamos a hablar de la propuesta de un solo Uruguay, la propuesta de reapertura de las perreras bajo la supervisión del Instituto Nacional de Bienestar Animal. La propuesta de las vueltas a las perreras afirma que existe por una necesidad inmediata de la cantidad de perros que están sueltos sin dueño por la ciudad, manifiestan preocupación con respecto a la transmisión de enfermedades, grandes pérdidas económicas por el ataque de perros, sobre todo en las zonas rurales, y responsabilizan también a los cariños por el tema de las materias fecales que hay en la ciudad y la basura dispersada en los depósitos. Por eso la propuesta de un solo Uruguay de que se vuelvan la reapertura de las perreras. Bueno, queremos hablar contigo a ver cuál es tu opinión al respecto. Bien, sí, mirá, hay un grave problema que están viviendo los productores rurales y en ese sentido me empatizo y entiendo, porque tuve la experiencia, yo de niño viví en el interior, en Mercedes, en Soriano, y bueno, viví de cerca todo lo que es el trabajo que hay atrás del campo y de los productores. Entonces en ese sentido creo que está bueno, también como fanático de los perros que soy, y que más de grande después me desarrollé más en lo que es lo laboral vinculado a la ciudad. Entonces es como que conozco los dos extremos. Claro, creo que en esta situación no está bueno ni dar una medida extrema a favor de los productores ni a favor de los animalistas. Hay como que profesionalizar bien y entender cuál es la matriz del origen de todo esto, que son los perros callejeros. ¿Qué pasa? Hace 30, 40 años este problema no existía en el campo, pero después de muchos años en los cuales no hubo controles sobre los perros y que los perros anden sueltos y los perros callejeros y la falta de adopciones y todo es como que desde lo que son los cinturones de las ciudades empiezan a proliferar perros sin dueño hacia los campos, que muchas veces es como que se les llama perro salvaje, pero en sí el perro que está suelto en un campo matando ovejas y sin propietario es el mismo que indio, simplemente que por la negligencia del humano termina en esas condiciones sobreviviendo. Uno como humano aplicando el ego y la pérdida económica puede enojarse y quererlos matar a todos. Ahora, pero las perreras es la solución, Winter. La perrera, primero, no me simpatiza y no creo que vaya a favor de los valores que hay hoy en día en cuanto a la tendencia del cuidado de los animales y de la naturaleza. Ahí no lo leíste, yo he leído dentro de esa propuesta como de brindarles muerte respetuosa a los perros, pasándolos de anestesia. ¿Qué pasa? Imaginate vos atrapás a un perro en la calle, ya ingresa con miedo a la perrera para enhebrarle una vena e inyectarle ese anestésico, lo tienen que forcejear entre cinco porque es un perro que está con miedo. ¿Y cuál es la muerte respetuosa en eso? En ese sentido, ¿qué pasa? Me parece mucho más respetuoso empezar a fomentar las adopciones, me parece mucho más respetuoso empezar a controlar seriamente todo lo que es vinculado a la venta de razas, que no cualquiera pueda vender razas, que tengas que estar registrado, que haya un impuesto interesante para desmotivar la tenencia de razas y que de esta forma la gente empiece a optar más por los perros en adopción. Creo que también, por ejemplo, uno de los países que ha tenido resultados más exitosos en cuanto a lo que es la disminución de perros callejeros es Holanda, que desde los años 90, o sea, ya lleva 30 años de ventaja en todo esto, ya empezó a aplicar todo lo que es la esterilización y la motivación de las adopciones. Entonces creo que como un país que vivimos en base a todo lo vinculado a los ciclos naturales, lo que más tenemos que demostrar es respeto hacia esa misma naturaleza que nos da de comer a nosotros también. Además somos responsables. Claro. Sí, después también se ha escuchado decir de salir a matar perros por el campo. ¿Vos pensás que hoy en día ya no se matan perros en el campo? Que si un productor que ya le han matado ovejas ve un par de perros sueltos en el campo no los mata y eso no ha dado una solución. Es como pan para hoy, hambre para mañana. Es como hacerle un... No, por eso son parques, pero en realidad no es una solución a largo plazo o general. Y si siguen proliferando perros callejeros de todas las ciudades hacia todos lados del país porque no tienen dueño y porque nadie hace nada por controlar eso, va a seguir existiendo el problema. Entonces es lo que te digo, como darle una caricia en el lomo al que perdió 20 ovejas o la cantidad que sea, no voy a entrar en ese detalle, pero al mismo tiempo no es la solución porque, dicho sea de paso, también salir a cazar un perro que no está acostumbrado a los humanos en el campo no es fácil. Se te mete a 150 metros, monte adentro, los perros son animales que cazan de noche, el productor después de trabajar todo el día tiene que hacer una guardia de noche, no entiendo cuál es la solución. Aparte no habría que pensar en las soluciones que tenga que ver, o sea, locales, uno lo mismo en Montevideo que en el interior, uno lo mismo en Canelones que artigas. Claro, sí, y después creo también, ¿qué pasa? La agresividad genera agresividad. Es como que si uno va en el tránsito manejando y te vas insultando con todo el mundo y un día te cruzas con uno más loco que vos y te terminás en un problema. Esto es lo mismo. Si se autorizan este tipo de medidas drásticas y que no están buenas y no van con los valores que tenemos hoy en día en cuanto al respeto y al cuidado de la naturaleza, imagínate, vos vivís en una zona suburbana, de repente, bueno, tu perro, que en realidad no debería estar suelto, cruzó para el campito de enfrente y como todos están autorizados para matar perros, capaz que tenés un vecino que está un poco cruzado y te mata el perro o te vuelve el perro con un balazo en la cadera. Ahora, imagino que obviamente conoces mucho más el tema de la ley, de esta propuesta, ¿no? ¿Hay algo de la propuesta que se pueda rescatar, que esté bueno? ¿Que se pueda aplicar? ¿Que se pueda aplicar? ¿Qué pasa? Hay cosas que están buenas que se dicen que se van a aplicar y a lo largo de los años no tienen continuidad. Entonces, ¿qué pasa? El que en Uruguay te diga que hay que tomar medidas más drásticas porque las castraciones no fueron suficientes, no es así. Porque si las castraciones no fueron suficientes es porque hay que aumentarlas. Y si siguen habiendo perros callejeros, no es porque hay que matarlos, es porque hay que fomentar las adopciones y hacer algo para controlar también el hecho de que vos vas por los barrios de Montevideo y en distintos balnearios y hay perros sueltos en la calle. Hay que identificar, hay que exigir que las personas tengan patentes, hay que multar al vecino que tiene el perro suelto en la calle porque esos perros también dejan perras preñadas. Entonces, ¿qué pasa? De alguna manera, quizás todos estos recursos que pueden empezar a ingresar vinculados a este rubro, si empezamos a fiscalizar y a controlar seriamente el tema, quizás, ¿por qué no?, puede hacer plata que se pueda brindar a favor también de cuando ocasionalmente algún productor es dañado en sus animales. Claro, un fondo, ahora vos ahí mencionaste... Y claro, se genera un fondo que se puede usar a favor de todo este proyecto. Fiscalización. Fiscalización, hay que salir y fiscalizar, buscar también lo que ya he mencionado en las distintas plataformas digitales. Se vende un labrador o se vende un pitbull, ¿sí? ¿Quién es usted? Y ver si está registrado, si es un criadero, como tiene que ser, y empezar a multar. Porque hoy a través de internet es muy fácil descubrir eso, ¿no? Claro, y sí, el tema es controlarlo. No sé, si va por la calle, disculpe señora, ese perro está chipeado. Sí, sí, bueno, tengo el lector, permiso. PIN, verificás el tema de las patentes, quizás también los perros de raza que paguen una patente más cara, y empezás a desmotivar y a motivar, a motivar la adopción y a desmotivar la tenencia de razas. Es como, también lo hemos hablado acá, cuando se dice, no, a partir de mañana todos los perros de más de tantos kilos van a tener que empezar a usar bozal. Eso, no va a disminuir los ataques de perros. La semana pasada hablamos de eso. Claro, los ataques de perros van a disminuir en la medida en que se eduque a la gente, se la concientice, se la haga responsable de las consecuencias y, bueno, es un tema muy complejo y que, claro, los productores muchas veces es como que quieren la respuesta ya. No, lo que pasa es que dentro de esas medidas que tú decís, hay medidas que son de mediano y largo plazo. ¿Qué pasa con la inmediatez de aquellos perros que de repente, como decís, están en un estado salvaje? ¿Qué sería? ¿Habría que fomentar más el apoyo, por ejemplo, a refugios, que se encargaran de eso? Mirá los problemas que tenemos con los perros a nivel rural y a nivel de ciudades y no existe un refugio público. Claro. Con lo que en realidad, también esto lo hemos hablado, la cantidad de empresas privadas que estarían dispuestas a esponsorear y promover este tipo de fines a favor de los perros, que en realidad, no sé, quizás una empresa, por más que capaz que de fondo no le gustan los perros, pero sabe que hay un negocio ahí, está dispuesta a apoyar, no importa, el tema es que apoye. Pero se puede, hoy en día no hay. Pero ¿de qué depende, entonces, entrar en esa casa? Yo creo que nunca ha habido tiempo y muchas veces, hay veces que sucede que es como que hasta que no estás entre la espada y la pared no se toman decisiones, pero la realidad es que del mismo modo en que los perros en el campo no aparecieron de un día para el otro, fue progresivo a medida que no se fue controlando y manejando bien todo este tema de los perros sueltos en las calles y las adopciones, de ese mismo modo en que ese problema no apareció de un día para el otro, hay que ser conscientes que ese problema no va a desaparecer, ni aunque le des el ok a los productores para que salgan a matar perros, ni aunque metas un ejército en el campo van a desaparecer de un día para el otro. Y además estamos en el 2021, vemos a, no sé, por ejemplo, la primera dama fomentando huerta en tu casa, el cuidado de la naturaleza, vivimos en una sociedad en la cual gritarle a una mujer ya es ser violento, mira todo lo que estamos fomentando y paralelamente por el costado vamos a salir a matar perros. Y parece una propuesta del siglo pasado. Claro, es como una propuesta de 40 años atrás, 30 años atrás. Ah, pero esto va a ser lo que decías, ¿no? Durante tanto tiempo nos hizo nada que ahora, bueno, cortemos por el lado más fácil. Claro, sí, yo creo que una de las mejores soluciones sería empezar a fiscalizar para que empiece a ingresar un flujo de plata para volcar a favor del recurso de una manera respetuosa. En el caso de los productores que sean dañados, mientras todo este proceso empieza a aplicarse, bueno, que se les apoye económicamente, de acuerdo a la cantidad de animales que han perdido o ese tipo de cosas. Y después también empezar a fomentar las adopciones, aumentar las esterilizaciones y, bueno, hay mucho para hacer con respecto a este tema. Cuento, ¿tú no deberías, no pensás que de repente también debería haber, así como hay diferentes, uno que pueda aportar a diferentes sociedades médicas, el tema de, por ejemplo, el que tiene para comprar un perro o tiene ganas de tener un perro con raza y de repente mañana le aumentás más porque así minimizás las ganas de comprar un perro. Pero de repente el que tiene plata o el que puede lo compra porque tiene ganas de tener un perro de raza. Y de repente alguien que de repente no tiene las mismas posibilidades económicas pero quiere adoptar por una cuestión de amor hacia los animales y demás, después el costo igual en gastos de lo que es veterinario o vacunas y demás es muy caro y no todo el mundo va a ser. Entonces no debería haber de repente algún recurso, algún lugar donde digas, bueno, poder llevarlo a una sociedad donde uno... Y bueno, va todo de la mano, tiene que haber una organización que haga cosas para apoyar a los perros y a sus propietarios. Quizás también si vos a través de tu recibo de sueldo podés demostrar que no llegás a determinada cantidad de ingresos, que el gobierno mismo te dé la vacuna anual y la patente gratis. ¿Por qué no? Pero el tema es que si todo esto no se trabaja, pero desde un punto de vista lumínico... O hacer convenios con veterinarias para que tengan ciertos precios subvencionados, no sé. O sea, no estamos inventando nada nuevo, el tema es aplicarlo. Históricamente, a lo largo de los años, no se vienen haciendo cosas efectivas sobre los perros. Entonces, en ese sentido, lo que hay que hacer es empezar a aplicarlas y a tomar medidas que respeten los valores que tenemos. Yo como uruguayo no me siento identificado con que hoy en día en el 2021 pongan una perrera y maten a los perros pasándolos de anestesia o los tengan encerrados en un canil las 24 horas del día, todos los días del año, esperando a que... ¿Y ustedes no han recibido de repente un llamado del gobierno o veterinarios o no se han armado en grupos como para ir a plantear su propuesta? No, sinceramente no. No, sinceramente, aclaro, vos qué decís ustedes, yo soy independiente, soy un trabajador de hace 19 años con perros, me especializo en la parte de comportamiento y no es que esté en contacto, yo simplemente vengo a dar mi opinión de acuerdo a mi experiencia de vida. Entonces, si mi opinión suma para que quizás alguna de las personas que tiene acceso a hacer este tipo de propuestas políticas se pueda nutrir de eso o contemplar o tener en cuenta algo, genial. Me parece que es fundamental el trabajo que vos hacés porque estás hablando justamente del comportamiento. Claro, y también hablo como ciudadano. Por supuesto, por supuesto. Pero en la medida que se desarrolla un proyecto, una propuesta, tenés que hablar con gente. Pero acá estamos hablando básicamente de eso, no de una enfermedad puntual del animal. Yo escuché una nota en Sarandí que hablaban con uno de los integrantes que sinceramente no me acuerdo el nombre ahora, pero que la periodista le preguntaba, ¿y de dónde son esas estadísticas? Y no sabía ni de dónde eran. Creo que de Facultad Veterinaria. ¿Cómo que? O sea, estaba presentando un proyecto en base a números y estadísticas que ni él sabía de dónde eran ni si existían. Y también decía, no sé, empezar a poner jaulas y contar con la policía nacional. Y ustedes ya hablaron con la policía, no. ¿Y saben cuántas jaulas o cuánto sale cada jaula? No. O sea, es como tirar así un pedregullo de ideas sobre la mesa de cosas que no sabés ni cuánto van a salir ni cómo las vas a sustentar. Y lo que me parece más importante de todo es que no respetan los valores de hoy en día. Y en eso, si sos político, es muy importante que te adaptes y te actualices a eso. Y otra cosa importante es que si disminuimos la cantidad de perros callejeros con todas estas medidas que venimos mencionando, también vamos a disminuir el sufrimiento de la misma especie. Porque hoy en día hay muchos perros que nacen en condiciones desastrosas y que mueren, quizás generando un accidente porque lo atropelló un auto o quizás muere por una enfermedad que no fue atendida o muere de frío un cachorro que no recibió los cuidados necesarios. Y en ese sentido, nosotros los humanos, como grandes invasores de la naturaleza que somos, está bueno que empecemos a cuidarla y a respetarla y a fomentar ese cuidado. No es ojo por ojo, diente por diente. Si un perro mata a una oveja, hay que ir y matarlo. ¿Entendés? El cómo tratamos a los animales no se identifica como seres humanos. Habla de nosotros. La gran frase de Gandhi. Claro, habla de nosotros. Sin duda. Bueno, Winter, vos vas a estar en esta boca mía, ¿no? Sí, hoy voy a estar en esta boca es mía, así que, bueno, espero poder sumar en toda esta causa. Para mí es un placer y un honor poder dar mis opiniones de acuerdo a lo que es mi experiencia y que creo que pueden ayudar mucho a los perros en general y a las personas. Buenísimo. Bueno, gracias, Winter. Bueno, gracias a ustedes. Y quien estuvo también en otro programa. ¡Oh!